Amigos de Galplay, bienvenidos al pronóstico del partido de vuelta de la llave de octavos de final Vamos a ver si el Toluca puede revertir un marcador que perdió en el partido de ida 2 a 1 frente a los rojinegros del Atlas Recordemos que la directiva abarató los boletos, así que se pronostica casi un hielo total en la capital mexiquense El Toluca necesita ganar porque no hay de otra Vamos a narrar con los titulares porque pues para saber a quien van a meter va a estar medio complicado El Atlas le ganó al diablo en el partido de ida y en la jornada 3 perdió 2 a 1 frente a los Tigres de Monterrey Señoras y señores, el Toluca obligado a ganar cualquier empate hace que el Atlas avance en la siguiente ronda Señoras y señores, un partido muy parejo, vamos a ver que dice la maquinita Hay que ir a Xala, quiere con Pardo, se empiezan a combinar En el fondo tiene Gobea, señoras y señores Un Toluca que no ha respondido al 100% a su afición Que ha dejado miles de dudas el equipo del Chepo Va a querer Pardo, mueve para Canelo, otra vez Pardo Gigliotti va a segundo palo, no pasa el balón a Conti El Toluca tiene 80 minutos para anotar un gol o se acaba la fiesta Atención, viene Isijara, el centro va solo para ver el remate al final Hernández La maquina dice que el Atlas va a estar más cerca en 12 minutos de tiempo corrido Señoras y señores, el Atlas ya puso a sufrir al Toluca La maquina no está hoy del todo con el Toluca Va a querer por la banda Isijara Lo controla William Otra vez Xala, se empiezan a conectar los hombres de Toluca a la defensiva El balón va para Pardo, señoras y señores 14 minutos, 0 por 0, dice la maquina El Atlas y el Toluca no se van a hacer daño Va a querer de nueva cuenta Reyes Acosta se mueve adelante hasta que se la van a dar Ahí está Xala, complementa con Pardo Todo se está jugando en esa banda Hacen correr de nueva cuenta Pardo quiere Canelo Señoras y señores, el Toluca empieza a desplegar Balón al centro con Ríos Otra vez va para Canelo Pardo se mueve y corre por la banda Prefiere con Xala Ahí está Pardo, balón para Canelo Atención, media vuelta, disparo En el fondo está Vargas La primera grande del Toluca Dice la maquina puede llegar al 20 Pero ha sido un partido muy parejo Va a querer ahí Pardo el balón Va más malo que Dios mío El partido ahorita está para cualquiera Recordemos, el Toluca Según los momios Está un poco por debajo Aunque me duele a decirlo Tiene más ventaja Según los momios Ahorita el Atlas se pasará a la siguiente ronda Aunque el Toluca cierre de local Va a querer y fijar a señoras y señores Que centro metió Pasado, pasado, pasado Saque de banda a favor del equipo choricero Va a dar el saque de banda Salinas Se empieza a jugar por la otra banda 25 minutos y el Toluca no encuentra el sagrado gol Si mete uno Atlas podemos decir que se acaba la fiesta Pero en la vida real siento que va a ser un partido muy parejo Muy trabado Y la verdad es que no me atrevería Aunque sea aficionado del Toluca A decantar que hay un claro favorito Se me hace muy parejo Que no se tenga ventaja Va a querer por la banda Gigliotti Y se mueve Canelo Atención está el gol En el fondo Vargas El Toluca aprieta el minuto 30 Va a hacer tiro de esquina Lo va a poner en circulación Pardo viene el centro El remate rechazado Va por el río Señoras y señores En el 31 el Toluca empieza a apretar De nueva cuenta va a venir el centro Se le están pensando mucho Retrasan el balón Otra vez Va a ser tiro de esquina a favor del Toluca El Toluca les está aventando todo Al menos digitalmente al Atlas Va a querer Pardo Engancha Juega prefabricada Que le peguen señoras y señores A coste del fondo No da rebote Y es el despeje del arquero del Atlas Los rojinegros están haciendo un partido perfecto en Toluca En 35 minutos de un pronóstico virtual No le ha podido anotar al Atlas Va que disijara Atención entonces Es interesante Tal a ver se anticipa Minuto 38 No se asume el gol al estadio de Meso 10 Va a venir el balón para Salinas Mueve para Ríos Ahora este es William Empieza a tocar el diablo Este es Fernández Señoras y señores Gigliotti Fernández Otra vez va el trazo Si le agarra es el gol del Toluca En el fondo está el arquero Vargas El partido está muy pero muy parejo El Toluca ha estado más cerca Anticipa a William Toca para Ríos Deja para Pardo Participa ahora Gigliotti Le hace la pasada a Fernández 3-2 en el área 2 en el área Que manden del centro Que se va a acabar la primera parte Salinas para Ríos Atención Prepara el dardo envenenado Tiene abierto Oaxala Atención Pardo En el fondo está Vargas Señoras y señores Se acaba la primera parte El Toluca ha estado encima Y no ha conseguido El árbitro dice que una No madre El árbitro no dice que nada Señoras y señores El diablo va a sufrir Según el pronóstico de la maquinita Min En la primera parte En la primera parte virtual 0x0 Vamos a ver que dice la maquina Como van a quedar en el segundo tiempo Va a sacar Va a sacar a Costa Entonces Señoras y señores El Atlas Según la maquina El Atlas va a estar en la siguiente ronda Al menos Después de haber pasado 45 minutos Que el Atlas Talavera No da rebote Señores y señores Talavera Empieza a tocar Tiene Deñ Hernández El balón Va para Pardo Pardo para Guigliotti Se mueve Canelo Del otro lado Ya se la va a dar Otra vez Canelo Empieza Guigliotti a tocar Fernández se mueve del otro lado Por fin se la van a dar Quiere Pardo Otra vez Canelo Atención Sarve el chorizo Sarve el chorizo No va a pasar más El Toluca Quiere apretar Le quedan Le quedan A ver A ver Hagamos cálculos 30 No 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 37 minutos virtuales Para hacer algo Va a querer Ahí Pardo De nueva Cuenta Fernández No va a pasar A Reyes Luego el balón Va para Costa Señoras y señores El Atlas Y mete una Se va a acabar todo Geraldino Está esperando en el centro Vaya en el centro Aguados Todo Saca Shalá Atención Prepara con izquierda Y Reyes Está La nueva rebote Y se tiene que apurar Aquí no se puede hacer tiempo Toca para Salinas Otra vez Empieza el Toluca Con Mora Y ahora Vaya para Shalá Shalá toca Para William Y William recibe Para Pardo Ahora este es Canelo Toca para Shalá Atención Este es un velocista Señoras y señores Puede ser Viene Pardo Está en el centro Solo El despeje es bueno 0 por 0 Minuto 63 La máquina Dice que el Toluca No va a remontar Al menos 63 minutos Virtuales La máquina Que casi siempre Apoya al Toluca Ahora lo está viendo En su contra Va a venir El saque de manos Quiere Shalá Ahora con Pardo Otra vez Shalá Atención El centro es bueno El rechace es mejor Daí de Reyes Con Conti El trazo Va a París Y Jaya Aguados Todos minutos 66 El Atlas Quiere clavar Uno Quiere clavar El último Ataula al Diablo Atención Atacan Cuatro Defienden Dos Aquí se puede acabar Talavega la sacó Señores y señores Talavega salva el Toluca El 68 Se deja venir el Atlas Va a venir el centro El rechace Es bueno de Fernández Va a venir otra vez El equipo Roginer A armar la jugada Quiere de nueva Cuenta con Rivera Va a venir el centro El despeje es del Toluca Este es Canelo Toca para atrás Para Fernández Otra vez Canelo Toca para Ríos Ahora este es William da Silva Y el Toluca Se le está acabando el tiempo El Toluca No hace señales de vida El Toluca No se está mostrando En el partido El trazo Es interceptado Por el Atlas Señoras y señores Se va a acabar Del partido Y el Toluca No ha metido El ansiado gol El estadio Se pronostica Casi por lleno Por completo Atención El balón Va para William Tenía pardo solo Se amara el balón Ahora sí pardo Señoras y señores Aquí está el tiro Gol 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 Del Toluca La máquina Dice que va a venir William da Silva Con un cierraso Descomunal Impresionante Va a batir a Vargas Y al 77 El Toluca Estaría mandando Al Atlas A los penales El chorizo Está ahogando la torta Va a venir De nueva cuenta El Toluca No se quiere A penales Quiere Gigliotti Toca para atrás Ahí viene el hombre Del gol De nueva cuenta Gigliotti Tres en el área Tres en el área Y en el centro Pero atención Cabezazo Gol 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 Toluca Pardo 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 La máquina Dice que En apenas Cinco minutos Virtuales Al Toluca Le va a dar la vuelta Al marcador Al Atlas Sobre el tiempo final El diablo Se encuentra En la siguiente ronda Cuando parecía Que ni la maquinita Creía en el Toluca Va a querer Ríos Señoras y señores Ahora sí que se acabe Toca para Toca para William La mueve Salinas Toca para Ríos Participa Del otro lado Quería 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 William Avance el Atlas Señoras y señores Minutos 87 La máquina Dice que El Toluca De milagro Con dos acciones Veloces Fulminantes Le va a estar Sacando al Atlas La llave La eliminatoria Ahora sí El Toluca Se repliega Con dos líneas De cuatro Va a venir Ahora sí Reyes Toca para Rivera Anticipa Viene Pardo Engacha Primero Se lo lleva Toca para Canelo Aguados todos Prefiere media vuelta Otra vez Viene Pardo Este es William Se va a acabar El tiempo Se acabó Milagrosamente Cuando nadie Creía en el Toluca La maquinita Lo hace Y la máquina Dice Que el Toluca Le va a sacar La llave a Atlas Con un marcador De dos a cero En la vida real Me atrevería A decir Que se van a ir A los penales Ese es mi pronóstico En la vida real De que se van a ir A los penales Y ahí me entra La duda No sé Quien va a ganar De todo corazón Quisiera que ganara El Toluca Pero siendo objetivo Y realista Está para cualquier asiento Que el Toluca Lo puede llevar A los penales Y ahora sí Y ahora sí Como dice el Panteón Se acabó Se acabó Se acabó Amigos de Gar Play No olviden suscribirse En YouTube Estamos como Gar Espacio Play En Facebook Como Gar Play Y en Instagram No olviden Seguimos como Gar Play 64 Y ahora sí Y ahora sí